este es el botón de la cara no me gustan no me gustan no me gustan va tío le va a divertir va tío no me gustan ui ui no se da no se da tengo que grabar no me tiró va a agarrar ui 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 uu uu ¡A mi mierda, tío! ¡Cabrón! ¿Veus? Por eso unimos un local, tío. ¿Por qué no nos da el lugar? Para que no sona más.